Cuando juegas un partido, al final le preguntas a tu rival cómo lo ha visto él, qué ha pasado, qué ha visto. Esto es una técnica de retroalimentación o feedback. Es obtener información de una manera objetiva y externa desde tu punto de vista sobre lo que ha pasado. Esto te ayuda a mejorar, a aprender de tus errores y de tus aciertos. Porque muchas veces nos fijamos solo en las cosas negativas, en lo mal que lo hemos hecho. Sobre todo si el resultado no ha acompañado y nos olvidamos de todas las cosas buenas que sí que hemos hecho. Preguntarle a tu rival te va a dar una información muy valiosa para aprender para las siguientes. Y dile que ese feedback sea constructivo. Que no solo se centre en dónde te ha hecho él a ti los puntos, sino también en qué cosas has hecho bien. Dónde tú le estabas pillando a él y le estabas molestando, le estabas haciendo un juego incómodo. Esto lo puedes hacer tanto en la competición como en tus entrenamientos. Y aparte de hacerlo con el rival o con los compañeros, también lo puedes hacer con la gente que esté observando. Ya sea tu entrenador o tus compañeros que no estén participando en ese juego. Ellos sí que van a tener una visión super objetiva y externa de lo que está pasando. Y así la puedes complementar con tu propia visión interna, con la visión, tu feedback del rival y la externa del entrenador o de otros compañeros que observen. Así vas a tener una visión 360 de lo que ha pasado. Y con ello puedes mejorar. Puedes obtener cosas para utilizar en otros partidos o que tienes que trabajar en tus entrenamientos. También puedes utilizar la técnica del sándwich cuando les pidas este feedback o retroalimentación. Decirles que te digan algo positivo, luego algo que necesitas mejorar y luego otra vez algo positivo. De tal manera que siempre estás en una forma relajada, en un aprendizaje. No solo te centras en lo negativo, sino que tu cerebro también ve cosas positivas. Pues pide feedback en tus partidos, aprende de ello, analízalo y mejora para la siguiente vez. Un saludo, pasa buen día.